Hola Ah, me están llegando sus solicitudes, ahora nos denle chance, le ponemos pause y los acepto Ahorita ahorita ahorita, terminamos ahorita 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 Tenga rango de giro. O sea, con este no te conviene irte por esa ruta. Bueno, yo no lo domino tanto. O sea, no me conviene porque te puedes estrellar con los autos espasionados. O sea, si querías acortar camino o te va a salir mal. Entonces mejor con autos que son de rango de giro muy limitados, vete por la segura. Vamos a explicar estos solicitudes. Vamos a quedarnos aquí. Nos mantenemos en puesto top 1. Nos queda 6 horas. 6 horas. Vamos a tirar. Bueno, bueno, vamos a... Pues el grupo me dice que no se puede. No se puede. ¡Órale ya! Gracias por estar compartiendo, amigos. Ah, mira el Chapadrita también lo compartió. Sebastián, gracias por... Por compartir, Sebastián. Saludos a todos. Están compartiendo. ¡Ala! No, Malti, qué bueno, qué padre. Eso motiva, motiva. Hasta el hambre ya se me fue. Es que luego me salen solicitudes de amistades muy extrañas, ¿eh? No sé si sean perfiles confiables, ¿eh? Me salen unas muchachonas aquí. Como que no se ve tan real esta cuenta. Dirás, ¡ah! ¡Ah! Qué interesante, no dirás, ¿y esta muchachona desde cuándo le gusta Asphalt? Así que no, amigos, no acepten cuentas. Encuentas como que están muy exuberantes el perfil. Creo que no... No es confiable. No es confiable. Así que vamos a decirle que no a esta muchacha. Y tengo uno aquí de una... De otra persona. Es una cuenta árabe. No sé. No sé, como que sospecho, sospecho. Fíjense que sí tengo un, este... La página. Tengo una página de Palomo Santiano. Sí la tengo. Pero no la tengo tan... Pendiente, ¿no? No la tengo tan pendiente. Pero bueno. Vamos a meterle... Apenas me lleguen sus solicitudes. Y yo aquí las, este... Las atiendo, ¿no? Aquí lo estamos pendientes. Vamos a ponerlo en pantalla completa para que... Yo lo pueda ver. ¡Saludos, Lucime! ¿Qué onda, Lucime? Ya llegaste. Buena onda. Gracias, camarada. Eso es lo bonito. Qué respaldo de los amigos. Pues, este... Claro, va a haber tanda. Ah, claro que sí va a haber tanda. No lo sabes. Me va a dar un cheque... Gay Love por llegar a top 1. Che, que esa no me va a dar. A ver, Sebastián. ¿Cuándo... ¿Desde cuándo les gusta Asphalt? Está preguntando. Bueno, creo que está preguntando de manera general. Yo la que me gusta en la pandemia. Les digo, ya va para un año. Empecé a jugar en abril. No. En estas fechas, en estas fechas, de hecho. Porque... Donde yo trabajo, para estas fechas nos dieron como que vacaciones obligadas. No vayas a casa porque esta onda, este bicho viene fuerte. Y no me dio tiempo como para comprar. Y no podías ni comprar nada porque tenías que cuidar dinero. Digamos que, pues vamos a gastar la chincera. No, no se puede, ¿no? Porque no había como un panorama para ver cuándo acabaría. Entonces, como que ahorrar, ahorrar. Y, pues, checar qué juegos gratis habían. Y a mí me gustan los... Desde Need for Speed. Y descubrí este. Y me enganchó. Me enganchó demasiado. Dije que es gratis. ¡Ah! De una vez, ¿no? Entonces vamos a jugar. Te da cuenta que no... No me está tirando muchos corredores. Cinco. Y el pancho está pendiente. Ahí se va el pancho allá adelante. Vamos a dar de chance. Vamos a dar de chance. Algo de la agotita. Tita, ya te acerté la solicitud. Gracias, amigo. Gracias por estar pendiente. Este sí tengo que... Tengo como que revisarlas, ¿no? Porque no es... No hace ratito, ¿no? No me llegan solicitudes de... Los perfiles todos extraños. Como que no... Como que hay que dudar, hay que dudar, hay que dudar. ¿Tú ves una muchachona toda poderosa? Y dices, ah, no, pues... Pues qué tan galán. Estoy como para que... Que me manden solicitudes a las muchachonas. Pues no, no, amigos. Es un gordo, friki granoso que está detrás de esa computadora. Y que te quiere ver. O no, a lo mejor te quiere hackear. Así que no se confía. ¿Es de Pancho? Sí, Pancho, Pancho es un buen corredor. Es buen corredor. Es padre pelear con él. Inclusive, hemos peleado. Es como que exprimimos el montón. Hemos llegado a la meta con puro nitro morado. Como que... Arrasando. Algunos les ganan, otros les ganan. Dependiendo del auto, ¿no? Digamos, si traes un... Un Laican contra un Corvette. Pues obviamente el Laican le va a dar chinga el Corvette. Pero bueno. Sí, el Pancho sí. Es buen corredor. Y hay unos buenos también. Hay unos tacatacas. Que por cierto. Hay muchos clubes que ya no... Ya no los veo, ¿eh? Hay muchos clubes que vayan. Tronaron. Es el Pacho Cachondo. Miren, me tocó de ocho. Eso es lo bueno. Eso sí hay que... Van a cruzar todas las estrategias para que no perdamos, que son treinta y seis puntos. Si tienes coche con rango alto de giro, pásate para acá. Es mucho mejor que irse por la rampa. Si ya tienes, no sé, un clase S, te vas por la otra rampa, porque al querer quebrar vas a acordar mucha velocidad. Sueltas el acelerador, freno, cargatitro y shower. Ahí está. Treinta y seis puntitos. Vamos a ver qué dicen en los comentarios, en los grupos. Aquí tengo tres. La verdad no vale la pena. Vamos. Vamos a quitar, vamos a quitar. Vamos. Yo siempre paso por acá. Algunos veo que cortan de ese rumbo, ¿vieron? No sé, es mi ruta, como que ya me acostumbré. Es importante frenar en el aire para poder recuperar el control del vehículo. Si dejas el nitro hasta caer, por lo general se te va a estampar el auto. Pero si antes de caer, sueltas la aceleración y oprimes freno, vas a tener un mayor rango de control. Eso, bueno, lo tengo que decir, lo tengo que decir, lo tengo que decir. Lo admito, me lo mostró el buen Chiqui. El buen Chiqui. Hoy con los compas del interior. Un saludo a ellos. Y al Dragoncini. A Dragoncini, al Dragoncini. Un saludo aEs estudio. Un saludo a時 que repose el video. Y al Dragoncini. Un saludo a todos. Gracias por ver el video.